Buen día, jóvenes y señoritas. Hoy vamos a tener nuestra clase de gerencia 2. Para eso vamos a prestar mucha atención a nuestro nuevo tema. Vamos a ver cuál es el que corresponde. El tema que corresponde es procesos de planeación. Como ya vimos nosotros también en el curso de Recursos Humanos, sabemos que un proceso son etapas que se deben de seguir para llegar a un fin. Nos dice que las etapas que debe seguir este proceso son las siguientes. Como número uno tenemos la conciencia de las oportunidades. Acá en este momento es cuando las personas, los gerentes, deben de saber, recordar, pensar qué es lo que necesita o qué no necesita. Y nos dice que es el establecimiento de los objetivos realistas. Estos van a depender de la conciencia o del conocimiento de las personas que vayan a realizar, en este caso, los objetivos. La planeación requiere un diagnóstico realista de la situación de oportunidad. Algo muy importante al momento de nosotros saber, analizar qué es lo que necesita, debemos ser realistas con lo que está sucediendo en la empresa, qué es lo que necesita y qué no necesita, cuál es su situación actual. Como número dos, nosotros tenemos el establecimiento de objetivos. Como claro está, en esta imagen nos presenta qué escalones deseo yo alcanzar en mi empresa, cuáles me van a llevar al éxito esperado. Y nos dice, este proceso consiste en establecer objetivos para toda la empresa. Los objetivos especifican los resultados esperados e indican los resultados esperados y los puntos finales, hasta dónde queremos llegar nosotros. Los objetivos de programa dan directo a los planes principales. ¿Qué quiere decir esto? Que los objetivos de los departamentos deben de ser directamente o que vayan dirigidos a los objetivos principales de toda la empresa, que reflejan los objetivos. Estos definen los objetivos de cada departamento principal. Como número tres, tenemos el desarrollo de premisas, el desarrollo de ideas, de argumentos. Estas son las suposiciones acerca del ambiente en el cual el plan ha de ejecutarse. Es importante que todos los gerentes que intervienen en la planeación estén de acuerdo con las premisas. Acá es muy importante que todos den sugerencia de las ideas, de los argumentos que ellos creen que son los ideales, pero que al momento se llegue a una consolidación de estas ideas para poder tener las mejores. Como número cuatro, tenemos la determinación de recursos de acción alternativos. Como ustedes saben, alternativos es una posibilidad o una opción para solucionar algo. Y nos dice que estos consisten en buscar y examinar cursos alternativos de acción. El problema más común es no contar con alternativas, sino reducir su número, de modo que se puedan analizar las más prometedoras. Como ven ustedes acá en la imagen, yo les coloqué, ¿verdad? Como surgen muchas ideas, surgen muchos argumentos, pero acá el problema es no cuántos vamos a generar, cuántas ideas vamos a tener, sino que el problema es irlo reduciendo para saber cuál va a ser el mejor y así ponerlo en práctica. Número cinco, evaluación de cursos de acción alternativas. Después de haber buscado otras opciones y haber examinado sus puntos fuertes y débiles, a continuación se debe de evaluar, calcular a la luz de las premisas y metas. Después de que nosotros ya encontramos cuál va a ser el curso alternativo, nosotros debemos de evaluar cuáles van a ser sus fuertes y cuáles van a ser sus debilidades y que éstas deben ir de acorde a los objetivos de la empresa. Como número seis, tenemos la selección de cursos de acción. Entonces, este punto es muy clave porque acá nos dice que es el momento de tomar la decisión, de decir esto es lo que se va a realizar. Y acá todos deben de estar de acuerdo porque si se toma un mal camino, la empresa se va a ir, no va a ir al éxito, sino que va a venir al fracaso. La formulación de planes derivados. La planeación pocas veces es completa. Casi siempre se requieren planes derivados para apoyar el plan básico. Acá en esta imagen nos aparece la palabra plan A y también el plan B. Como bien nos estaba diciendo aquí la formulación de planes derivados, nos quiere decir que nosotros siempre cuando estamos planificando debemos tener nuestro plan A y nuestro plan B. Porque ustedes saben que el mercado siempre va a estar en constante movimiento. Y si el mercado está en constante movimiento, la empresa debe estar en constante movimiento también. Entonces, eso puede ser que tal vez mi plan A yo lo estructuré muy bien, pero como hubieron cambios, ya no se ajusta a esos planes, sino que ahora debo de recurrir a mi plan B para poder seguir adelante. Y por último tenemos la número 8, que es la expresión numérica de los planes a través del presupuesto. Este es el paso final para darle significado, es darle una expresión numérica al convertirlos en un presupuesto. Los presupuestos generales de una empresa representan la suma total de ingresos y gastos. Ahora bien, nos dice que este es el punto final de todo lo que ya hemos venido planificando. Ya es convertirlo en el presupuesto, en el costo que va a generar en nuestra empresa. ¿Qué vamos a obtener nosotros? Si vamos a obtener una gran cantidad de ingreso e ingreso de dinero. Y acá nos dice que algo muy importante es que el ingreso y gastos deben de estar equilibrados. No pueden haber más gastos que ingresos, ¿verdad? Como ustedes bien saben, si no, no vamos a tener un buen resultado. Entonces, jóvenes, aquí ha terminado nuestra clase, nuestra clase, más no queda decir que sí deben de ponerla en práctica. Para esto, en la plataforma de Classroom, yo les dejo especificadas las actividades que ustedes deben de realizar con esta presentación. También les adjunto lo que son capturas de hojas, las cuales refuerzan el contenido que se está trabajando en este momento. Nos vemos en una próxima y pasen feliz día. ¡Gracias!